Hola, hola, aquí me tienen de nuevo en este InspiraTips, continuando con este tema tan interesante del síndrome del impostor. Gracias a todos por sus comentarios y sus solicitudes de que siguiera ahondando en el mismo. Y si de ir a profundidades se trata, vamos a aburregar y a comprender un poco la naturaleza oculta de estas conductas. Sí, hay algo detrás, pero no algo maquiavélico o perverso. La primera tarea es dejar de ver estos comportamientos como algo oscuro y maléfico que habita dentro de mí y que me impulsa a sabotearme y destruye despiadadamente todos mis intentos por ser una mejor persona y ser más feliz. Porque si de verdad alguien tiene un habitante dentro de sí con tan mala conducta, al menos que lo ayude a pagar las cuentas, ¿no crees tú? ¿Quieres saber más sobre este tema? Quédate conmigo en este InspiraTips. Una de las principales presuposiciones de la programación neurolingüística, o mejor conocida como PNL, dice Detrás de toda conducta existe una intención positiva. Y si lo lees bien y con detalle, verás que no dice que toda conducta es buena per se. Esta presuposición habla más bien de las motivaciones internas legítimas en sí mismas, pero que muchas veces a partir de nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestras emociones, terminan expresándose de formas ineficientes, poco funcionales y en algunos casos hasta dañinas para el individuo y para su entorno. Y tú dirás, bien Lenín, y entonces si la intención es buena, pero la conducta es ineficiente, ¿para qué nos sirve eso? Y aquí es donde viene lo importante de este InspiraTips y es la base de mi trabajo de muchos años formando en esta herramienta de tecnología humana. Y consiste en comprender y validar la intención subyacente de la conducta y proceder a construir nuevos caminos más eficientes y saludables para satisfacer esa intención. Bueno, fácil, no es, pero cuando te cae el 20, la alocha o haces el insight para ser más técnico, es realmente mágico y muy revelador y el camino deja de ser tan cuesta arriba. Ahora bien, ¿y cuáles son entonces las intenciones subyacentes a este comportamiento del síndrome del impostor? Bueno, pueden ser muchas las causas y todo depende de las circunstancias de vida de cada uno de los individuos, es decir, su particular historia y su forma de interpretarla. Sin embargo, a lo largo de toda mi experiencia, podría decir que las más comunes con las que me he encontrado son dos. La motivación ética y el deseo de reconocimiento. ¿Y en qué consiste esta motivación ética? Es muy sencillo, es un fuerte impulso a asumir responsabilidad sobre lo que se hace y sus consecuencias. Y te pregunto, ¿qué más lo hable que esta intención? Esta motivación lleva al individuo a ser muy estricto en lo que aprende, a ser muy detallista en su ejecución y a estar atento en el resultado de lo que hace. Y en cuanto al deseo de reconocimiento, bueno, eso obedece a una necesidad básica del ser humano, como seres gregarios, como mamíferos comunitarios que somos, que nos construimos además en nuestras relaciones y que por esta razón necesitamos ser reconocidos como individuos y como parte de la trigo. Mucha de nuestra valoración se construye con base a los juicios que los demás tienen de nosotros. Estas son las dos intenciones. Ahora bien, cuando llevamos estas motivaciones a límites donde no nos permitimos el error natural y como parte del crecimiento, por sentirnos irresponsables o no apreciados, nos paralizamos en estándares irreales y miedos absolutamente reflexivos. ¿Quieres saber cómo, a partir de reconocer tus motivaciones, puedes ser más funcional y contrarrestar el síndrome del impostor? Déjame tus comentarios, cuéntame de tu motivación y regálame un me gusta. Y si te gustó esta información, compártela con tus amigos, etiqueta a aquellos a quien les puede ser útil y recuerda seguirme por mis redes sociales y visitarme en mi página inspiradoresonline.com y entra en la web. ¡Gracias!